Velocidad, conversión de unidades. Fórmula de velocidad. Velocidad es el cociente entre el espacio recorrido por un móvil y el tiempo empleado en recorrer. Vamos a presentar ahora el problema. El problema dice, un automóvil recorre 50 metros en 25 segundos. Calcular la velocidad en kilómetros por hora y en centímetros sobre minutos. ¿Qué hay que hacer acá? Esos 50 metros en 25 segundos tenemos que calcular primero la velocidad y después reducir esa velocidad, expresar en kilómetros por hora y en centímetros por minuto. Ahora mirando el problema, tenemos que tomar los datos. Entonces, los 25 segundos es el tiempo que tarda en recorrer el móvil, en este caso el automóvil, y los 50 metros es el segundo dato, que es el espacio recorrido por el automóvil. Esos dos datos, espacio y tiempos, son lo que necesitamos para calcular la velocidad. Acá tenemos el sistema de medidas de longitud que es necesario para pasar de metros a kilómetros y de metros a centímetros. Recordamos la escala del sistema de medidas de longitud donde en las tres flechas rojas nos encontramos con kilómetro, hectómetro, hectómetro, decámetro, y la unidad de medida que está en un cuadrado rectángulo amarillo es el metro. Y las medidas más chicas en flechas verdes está el decímetro, el centímetro y el milímetro. En el problema nos pedía que tenemos que expresar los 50 metros en kilómetros y después los 50 metros en centímetros para poder contestar la respuesta del problema. Entonces, ahí nosotros en la pantalla colocamos 50 metros, tenemos que reducir cuántos kilómetros vale, y 50 metros, ¿cuántos centímetros vale? Nosotros tenemos que reducir los 50 metros a kilómetros y a centímetros. Miren, para colocar 50 metros se coloca ahí donde está la flecha verde, el 5 debajo de decámetro y el 0 debajo de metro. Entonces, ahí queda 50 metros donde está la flecha verde. Abajo, donde está la flecha azul, el 50 sigue manteniendo la posición, pero se agrega ceros hacia la izquierda. O sea, se le agregó un 0 al hectómetro y un 0 al kilómetro, y ahí hay que colocar 0, es decir, 0,050 donde está la flecha azul corresponde a kilómetros. Y por último, abajo, donde está la flecha marrón, el 50 mantiene la misma posición que al comienzo, pero se le agrega un 0 al decímetro y un 0 al centímetro. Entonces, me queda 5,000 centímetros. Con esto, nosotros hacemos, para reducir 50 metros, equivale a decir 0,050 kilómetros y 5,000 centímetros. Acá en el título tenemos sistema de medidas de tiempo, y más abajo está que una hora es igual a 60 minutos y que un minuto es igual a 60 segundos. Después tenemos, más abajo, tres círculos más chicos que dice hora, minuto y segundo. Observemos las flechas verdes. Cuando yo quiero pasar de hora a minuto, la primera flecha verde, hay que multiplicar por 60. Cuando quiero pasar de minutos a segundo, la flecha verde que indica, tengo que multiplicar por 60. Si quiero hacer en sentido inverso, de segundo a minutos o de minuto a hora, son la flecha azul. Vamos de segundo a minuto, de segundo a minuto, la flecha azul en la parte inferior derecha. Ahí, para pasar de segundo a minutos, hay que dividir por 60. Y de minutos a hora, la flecha azul, que está en la parte inferior izquierda, también hay que dividir por 60 para pasar de minuto a hora. Esto hay que saber bien para hacer los cálculos, para reducir de hora a minuto, de minuto a segundo y cualquier unidad a otra unidad. Observen que las flechas verdes, cuando voy de una medida grande, que es hora, a una medida más chica, minuto, o a una medida más chica, segundo, o sea, de una medida grande a más chica, hay que multiplicar por 60. Pero cuando yo voy de una medida más chica, como segundo, hacia minutos, que es más grande, tengo que dividir por 60. Lo mismo cuando tengo que llevar de minuto a hora, es una medida más chica, una más grande, hay que dividir por 60. Observemos el mismo sistema de medida de tiempo. Si yo quiero pasar de una sola vez de hora a segundos, debería multiplicar dos veces por 60, y 60 por 60 es 3600. Por eso en la flecha verde dice que para pasar de horas a segundos hay que multiplicar por 3600. De la misma manera, si quiero pasar de segundos a hora, la flecha azul, tengo que dividir dos veces por 60, y dividir dos veces por 60 es dividir una sola vez por 3600. Es decir, cuando yo quiera pasar de segundos a hora, la flecha azul, debo dividir los segundos dividido 3600 y voy a obtener hora. Ahí está el enunciado del problema del automóvil y tenemos que expresar en kilómetros por hora y en centímetros por minuto. Ahí tenemos la fórmula que velocidad es espacio dividido el tiempo, y ahí dividimos 50 metros dividido 25 segundos. Y ahora los 50 metros convertimos a kilómetros, 0050 kilómetros, y los 50 metros convertimos a centímetros, 5000 centímetros. Y ahora vamos con la hora. Ahí 25 se dividió por 3600 para llevar de segundo a hora. Y para llevar a minuto es 25 dividido 60. Revisen la parte anterior si no entienden. Vamos a hacer los cálculos con la calculadora de GeoGebra. Voy a entrada y voy a dividir. Se refería a metros, 50 metros, 50 metros dividido 25 segundos. Ahí me da el resultado, 2. Eso significa 2 metros por segundo. Voy a hacer el segundo cálculo, que ahora es 0,050 kilómetros dividido 25 dividido 3600 para que me salga en horas. Y el resultado me sale en forma de fracción 36 sobre 5. Toco el cuadradito azul de la derecha y me sale 7,2. Este se refiere a 7,2 kilómetros por hora. Voy al último y ahora tengo que colocar en centímetros. 5000 centímetros dividido 25 dividido 60 porque quiero en minutos. Y me sale 12,000 centímetros sobre minuto. Es decir, los tres resultados son el primero, 2 metros por segundo. El segundo resultado, 7,2 kilómetros por hora. Y el último resultado es 12,000 centímetros sobre minuto. Para terminar el trabajo, para terminar el trabajo, leemos de nuevo el problema. Un automóvil recorre 50 metros en 25 segundos. Calcular la velocidad en kilómetros por hora y en centímetros por minuto. Fíjense, en la franja amarilla se encuentran los tres resultados que hemos sacado. Ahí primero vamos a tomar en cuenta que donde dice V de velocidad, entre paréntesis dice rapidez. Que significa que la rapidez es el valor escalar, el número con la unidad que representa la rapidez. Pero no es un vector. Para que sea velocidad debe ser un vector. Pero para simplificar nosotros vamos a poner V, rapidez. El primer resultado nos salió 2 metros por segundo de velocidad. Se expresa 2 metros por segundo pero se escribe 2 metros sobre segundo porque recuerden que se tenía que dividir el espacio dividido el tiempo. Generalmente se dice 2 metros por segundo o después se dice 7,2 kilómetros por hora que es el segundo resultado. Y el último es 12,000 centímetros por segundo. Se dice por segundo o por hora o por segundo pero en realidad es dividido segundo o dividido hora. Observen abajo la franja celeste. Está diciendo que los tres resultados son iguales. Representan una misma rapidez pero en distintas unidades. O sea la rapidez de 2, de 7,2 y de 12,000 es la misma acompañada de la unidad que tiene. O sea representa la misma velocidad, rapidez del automóvil.